Ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubiera sido por mí, ni me atrevería Haberte dado ese beso, que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Millones, millones Ay, dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Camilo Por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura O que se me congelen el pelo y las uñas Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista, mi cheerleader Porque yo si en este mundo hay millones Por qué yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Si no tiene sentido Si no tiene sentido Si no tiene sentido Si no, 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 no Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Porque yo estoy de ahí Y hasta en este mundo hay millones Millones mejores Por qué yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones Ay dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones No, 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 Camilo La tribu Yeah, yeah, yeah Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago La madre del que hoy no veo y me emborracho Oh, 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 oh Bebé, manda a location Oh, 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 oh A fiction en el ni de colección Oh, 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 oh Foto a tu algo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Bebé, manda a location A fiction en el ni de colección Foto a tu algo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Vamos a ver Ella hoy no tiene hora de llegar No creen los hombres, o me desconfian Soltera, pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la bucana Mucho creepy en la mochila Y la taja de mi pupila erita en Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome, cántate mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Te demanda a location A fiction en el ni de colección Oh, 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 oh Foto a tu algo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el bateré y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas se opaca Dios con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Y tu novio puede frontear Pero Barbie no pa' mi Baby, manda la ubi Poderle play a la movie Lo mío flow cool off duty La nena grande a los booty Ey, la otra vez y uno Yo nunca uso tacones Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champa Con el Richard Milly play De la Kaila E En mi chaval Y tú me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Ey, tú no la odias Ella no es tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un nombre Yo misma sola me cuido Baby, manda a location House with Chanel y The Collection Chon, chon, chon Fotote con güidame en mención Oh, 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 oh Hoy tengo mal intención Oh, 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 oh Dama y caballero Con canciones como estas que se separan Los simples artistas De los líderes Los simples cantantes De las leyendas Amaricaron G Unión legendaria Brrr Gastino gay Uy Oby on the drums Yeah, yeah, yeah Oby on the drums Mousy Brrr Real hasta la muerte Real hasta la muerte Besita Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí Tos quieren repetir Tos quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón En un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb Y nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trenden Y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotado pero es que no hay break El de me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Fuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gusta como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad de la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Con Mariah Cuidado Te venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariah, baby Mira y la gente Mira y la gente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Atそのbra, yeah eeaaah No, 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 I ain't nobody A mais ne, no, 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 no No se menea, como aprieta y pone toda su habilidad. Sanga, 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 sacudete. Sanga, 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 sacudete. Sanga, sacudete. Sanga, sacudete. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Que no vente sudar. Menealo, 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 menealo hasta que no pueda amar. Paso para adelante. Paso para atrás. Buscando esa mala vibra. Echa eso para allá. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Quiero verte sudar. Menealo, 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 menealo hasta que no pueda amar. W40 pa' echarle esa nalga pa' que lubrique como hoy. Lo que quiero es que te suelte y un paso te invente con la cintura y con los pies. Me encanta como me guay y como tú me rosas. Tú lo maneas, lo haces como una diosa. Te daré un millón de leyes pa' que te hagas famosa. Espina, el booty, papina, vuelte con una losa. Está bien duro y se te ve desde lejos. Tú lo meneaste y me dejaste perreo. Esta noche tú y yo fumando y me huevo. Y después en mi cama rico nos comemos. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Quiero verte sudar. Menealo, 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 menealo hasta que no pueda amar. Un paso para adelante, un paso pa' atrás. Botando esa mala vibra, echase pa' allá. Vamos pa' la playa, ponte el bikini de rara. Me tienes prendido en falla. Si se trata de ti, tu cupido no falla. Ella me tiene loco, you know. Mami bailando con ese flow. Ahora lo que vaya a hacer es que me diga. Dilo bailando, baby, let's go. Con este sanga, sangazo. Al ritmo de esta canción. Siempre roba mi atención. Cuando ella baila, baila. Sanga, sangazo. Al ritmo de esta canción. Siempre roba mi atención. Cuando ella baila, baila. Elū� 앉a, sangazo. Sanga, sing a cruz. Sanga, sangazo. Sanga, sangazo. Sanga, sang policy, sangazo. Sanga, sangazo. Sanga, sanguete-yete-yete-yete-yete-yete-yente. Eso thing you imagine-y気-e-ati-ty-py and globalin-93. And I want to take your body away. Y si veras lo que veo Y nos vamos a despertar y nos vamos a hacer otra vez Baby, ya te llevas el chingado Drink all the drinks and the hookah Party with the Vida Faruco Sacúdelo, 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 sacúdelo Quiero verte sudar Manelo, 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 manelo A time when I'm fucked Aleu Aubrin Dímelo, Aubrin España, África Y tanto rico Shadow Towers White Star Abraham Mateo Javiro Mamá África Baby No sé si hablas mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira como me pones Ese acento que tienes Entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo un motivo pa' volverte a ver Sinceramente Dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que si contigo tengo que pensar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo un motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número Solo tienes que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Wow, la nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarnos Si con mirarnos nos entendemos No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo un motivo pa' volverte a ver Ay, dime qué viste Cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa Cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte quedado aquí Yo que debería estar Encerrada en una jaula ¿Cómo fue que terminé Aladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa Que ahora te tengo Sin merecerte Que no haya tenido Que disfrazarme Para tenerte Ay, dime qué viste Cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa Cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte quedado aquí Loca, loca Yo tengo más ruinas Que Machu Picchu He destruido mil planetas Con cada cosa que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste En una cosa Que era todo menos Una obra de arte? Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Solo pídelo Ay, dime qué viste Cuando me viste, sé sincero Dime, dime, dime Ay, dime qué pasa Cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca De haberte quedado aquí Loca, loca, loca Loca, loca Cuando mis ojos te vieron Casi me caigo Casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron Sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron Casi me caigo Casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron Sino que al amor conocieron Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasó cuando te pasó por la cabeza Ya sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí Ya sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Baby dime si hoy nos volvemos a ver La verdad tengo algo que confesarte Sabes bien que yo te quiero tener Pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Ay, sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Aquí a mi lado Ay, sé que suena caramelado Ay, pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Yo no puedo sin ti Porque nadie tiene lo que tú Tienes pa' mí Me tiene loquita ese tattoo Voy a subir al cuarto para apagar las luces Pero ahí, ahí Caramelao Tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chinos Lo tienes como culao Si lejos de vernos juntos Que se queden en culao Ese flow que tú manejas Lo tienes inmaculao Ey, yo no sé mañana Si despertarás en mi cama Pa' qué dejarla lo apagar Si yo a ti te quiero ver Y si tú me llamas Porque te has quedado con ganas No esperemos hasta mañana Quiero que te saque a mi lado Ay, sé que suena caramelado Ay, pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Vate a mi lado Ay, sé que suena caramelado Ay, pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sin ti Tu boca, mi boca Se buscan y eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjeme fluir Tu boca, mi boca Se buscan y eso se nota Y eso no depende de mí Así que déjeme fluir Y se tomando pa' que peepan Ey, 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 ey Ey, 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 ey Desde mi caja Desde el planeta no me caja Todo el mundo Tan hermosa que te ves Como la primera vez Yo no te he dejado de pensar Y yo sé que te pasa Igual Que bonito es Volverte a mí Volverte a mí Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Antes que salga el sol Por la mañana Lleguemos la fiesta En la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así Pero aún así Tú no vas a comer Tú no como John Nebel Yo te pienso en casa Solita y más si llueve Este cuerpo es tuyo Aquí lo tienes, dale ven pa' acá que pa' de besos tú me debes Pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba Papi contigo era todo nada Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada Era exactamente como te lo imaginaba Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Pero aún así Y es que Volver a tener otra noche contigo Es como volver a encontrar el amor que perdimos Como en viejos tiempos te digo No puedo mirarte con ojos y amigos Voy a hacerte cosita de esas que te gustaba A ti contigo no me falta nada Dame un beso de eso que me dure una semana Mami, tú es pa' hoy que yo no sé mañana Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Súbete, súbete Un segundo solo faltaría Tan bonita como tú Tan bonita y sola Tú estás como pa' meter Pa' métete el corazón Esto es como un día Yo te he visto por la Caminando sola No me estico como Tan bonita como tú Tan bonita y sola Tú estás como pa' meter Pa' métete el corazón Esto es como un día Yo te he visto por la Caminando sola No me estico como Tan bonita como tú Con tanto estilo Si necesitas defendió Valentino Yo contigo con vino Vamos pa' casa que yo te cocino Fresa, pasto, vino Tiene un flow bien fino Dile a tu hermana que estoy Que le doy un sobrino Y cuando tú quieras me llamas Pa' ti estoy en falla Si quieres nos vamos pa' la playa Un pillicito que no falla Mientras el sol bronceándote Saquemos una de rosé Un bikini que bien te ve Tan bonita como tú Tan bonita y sola Esto es como pa' meterte Pa' meterte el corazón Esto es como un día Yo te he visto por la Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Tan bonita y sola Tú estás como pa' meter Pa' meterte el corazón Esto es como un día Yo te he visto por la Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Mira qué coincidencia tan bonita Venírmela a encontrar aquí solita Justo como el doctor me la medica, bebé Vente pa' que tengamos una cita Un ángel que me visita Eres agua bendita Exagero tu belleza lo amerita Que Javier María pues Las ganas no se me quitan De toda la maximita Dime tú que necesitas Hey, tan bonita y tan solita Ven, yo te juro que me encanta Y te veo todos los días Nunca te pierdo de vista Tú naciste para mí Siempre te reconocí Baby, te quiero cerquita Hey, que la noche es infinita Uh Tan bonita como tú Tan bonita y sola Estás como pa' meter Pa' meterte el corazón Esto es como un día Yo te he visto por la Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Tan bonita y sola Tú estás como pa' meter Pa' meterte el corazón Esto es como un día Yo te he visto por la Caminando sola No me explico cómo Tan bonita como tú Si tú me dices ahorita Que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita Ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí La gente me dice que ya es muy obvio Que ya se me nota Que estoy más intenso Que un niño con una pelota Cuando tú bailas Me prendo automático Me pongo a pensarte romántico Como un astronauta lunático Un fanático Tú y yo Sabemos que sin filtro Eres más bella Me gusta que tú nunca Te fototopeas Dime qué hacemos entonces Si mudas tu ropa a mi closet Dime tú por qué yo no sé Lo único que yo sé Es que si tú me dices ahorita Que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita Ya me tienes embobado Yo te besaría Pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow natural Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Hoy tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Hoy tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Y tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí Dime, dime, dime que sí Dime, dime, dime que sí La tribu Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo después de eso pichar Ando en el sky En la peli como Richard Dice Mami, somos boni Ando en el sky Pero en esta vuelta conmigo Sé que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night Sé que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night, ey No, no toquen mi night No, no toquen mi night, ey 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 Así que mami, llamo rey pa'l party, pero, ey, no toqueme nada, ey, no, no toqueme nada, ey, no, no toqueme nada Así que mami, llamo rey pa'l party, pero, ey, no toqueme nada, ey, no toqueme nada, ey, no toqueme nada Eres la medicina que siempre me anima cada vez que tengo un día gris Eres como el sol que viene y me da calor cada vez que siento frío Como la lluvia cuando cae en la ventana de noche justo antes de dormir Como ese sentimiento cálido de las mañanas cuando no tienes que salir Aparento ser fuerte y no podría ser más débil si no estuvieras junto a mí Ya lo ves, ya lo ves, que el cielo se podría caer Si el mundo se pone al revés, contigo me refugiaré Ya lo ves, ya lo ves, así todo no ande bien Así se arruga nuestra piel, por siempre yo te amaré Vivir junto a las olas y la playa, en una isla abandonada Adoptar un perro de mascota y vacaciones en Colombia Cumplir todos nuestros sueños, recorrer el mundo y sus secretos Escuchar tu voz cada mañana y darte cada uno de mis besos Aparento ser fuerte y no podría ser más débil si no estuvieras junto a mí Ya lo ves, ya lo ves, que el cielo se podría caer Si el mundo se pone al revés, contigo me refugiaré Ya lo ves, ya lo ves, así todo no ande bien Así se arruga nuestra piel, por siempre yo te amaré Ya lo ves, ya lo ves, que el cielo se podría caer Si el mundo se pone al revés, contigo me refugiaré Ya lo ves, ya lo ves, así todo no ande bien Así se arruga nuestra piel, por siempre yo te amaré Ya lo ves, ya lo ves, que el cielo se podría caer Si el mundo se pone al revés, contigo me refugiaré Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, así todo no ande bien Así se arruga nuestra piel, por siempre yo te amaré Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Alex Reus Oh, yeah, yeah Let's go Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me fijé Aunque no nos conocemos Contigo ya tengo unos planes Manso el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan A que tú quitas a ver Detrás de ella hay unos polas Pero ninguno conmigo sale Más tal vez te voy a decir Y viste, yo te lo dije Pero por ahora Por ahora me tienes mirando Aquí la mía maquinando Imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando Puede ser que yo nunca me equivoqué Tú no me conoces Pero yo te conocía Por ti yo tengo una mujer Suelta la sangría Sé que no tienes dueño Pero hoy tú vas a ser mía Si quieres quédate esta noche Aunque te vaya de día Mírala bien Bailando solita Hasta que me acerque Y me ponga de frente Yeah Sé que todo el mundo me viene No me importa la gente Y es que Tú no sabes Que en ti yo me fijé Y aunque no nos conocemos Contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tú boquita sabes? De atrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir Viste yo te lo dije Pero por ahora Imagínate que manda en el jacuzzi Se me pone honey con el tusi Su cozy tiene que estar bien juicy DJ todavía no me cambia la music Que yo quiero Verla con la nalga arriba Y la mano al suelo Te tengo cerca y me desespero Haciendo celebrito Firmando a un casero Oh yeah Que yo quiero Verla con la nalga arriba Y la mano al suelo Estoy loco porque coja la anzuela Que su cuerpo me lo voy a comer entero Oh yeah Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir de aquí No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me fui y aunque no nos conocemos Contigo yo tengo planes Me sé el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tú boquita sabes? De atrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir Viste yo te lo dije Pero por ahora Yeah, yeah, yeah De atrás Alex Rose De atrás, Alejandra Alex Rose El del Swaggy El nuevo Rostal JX El Ingeniero Hydra Full Harmony It's a nice guy Nice guy Calgula Con los Sensei Alex Gálgula Duarte Entertainment Dímelo que oye ahí Hydra Full Harmony Manuel ты Yo lo hice Ya perdí la cuenta de las veces que me prometí No volver a abrirte la puerta otra vez Y ahora estoy aquí de nuevo Dejándote entrar de nuevo Ha pasado el tiempo y me di cuenta que Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Ya ni vida tengo Trato de olvidarte pero me mantengo Pensándote hace tiempo vengo Buscando en otra boca lo que en ti yo encuentro Y no lo encontré Me tienes mal acostumbrado No lo he logrado Vivir tranquilo si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal acompañado Pregunta como es que es lo tuyo Me ha aguantado Pero que nadie opine lo que no ha probado Que la piedra la tira el que no haya pecado No fui el primero ni último que le ha tocado Me queda claro ya Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Para ti nunca tengo un no Que aprovechas de la situación Apareciéndote de la nada Y tú como si nada Con solo una mirada Mi mente maquinada Si estás aquí de nuevo Volviendo a encender el fuego Provocarme con tu cuerpo Y convencerme con tus besos Traicioneros Y lo loco es que yo me dejo Con tal de calma y el deseo Sabiendo que lo tuyo es Mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa ¿Viste el doblete? Ok Digo que no pero termino diciendo que sí Es que pienso en tu cuerpito encima de mí Y eso es cuando te conocí en la noche que te comí Y cuando nos emborrachamos y contigo amanecí Yo soy el tíger el que te mata El que con besos te arrebata El que te quita la bata El flow calle El que te domina El que te examina Digo que no quiero pero mi mente te imagina El que no sale de mi mente Que todos los días baby estoy contigo Yo te pienso Quiero olvidarte y no lo consigo Digo que no quiero pero siempre sigo Y yo no me niego Siempre que le llega yo le doy contigo Mala costumbre Siempre te dejo que me dañes la cabeza Cuando me besas Mala costumbre Mala costumbre Un día te vas pero cuando quieras regresas Siempre haces esa Mala costumbre Mala costumbre Mala costumbre Mala costumbre Mira tus ojos y no lo creo Mala costumbre 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 Dije, oh, de cristal, ma, oh, de super-ta-ta-ta-kiss, yeah Y el pirata esto es mi tesoro, oh, yeah Ángelito mío que tanto me guarda Mira, pasa que la noche es buena Y sabe que tú eres candela Muéstrame que no es fake, yeah Pa' que se prenda Voy a darle ritmo a mi cintura Donde tú te encuentras Será una noche de locura Pa' mí que te encuentras Solo y tiene miedo, pero vente, vente Pa' mí que te encuentras Solo y tiene miedo, pero vente Quiero verte bailando así Y rico y cerquita de mí Donde ella le ponga a ripi Pa' poderte sentir Quiero verte bailando así Y rico y cerquita de mí Donde ella le ponga a ripi Pa' poderte sentir Y nos vamos de aquí Hoy nos vamos pa' la playa con champán y medalla Podemos hasta que el sol choque con mi cubana No sé por qué te demoras Yo te espero sin ropa Me tienes como muy que a la roca Ando vuelta, vuelta, vuelta Por toda la city Yeah, te estoy esperando en Mavirí Después de buscarte en toda la city Yeah, te estoy esperando en Mavirí Quiero verte bailando así Y rico y cerquita de mí Donde ella le ponga a ripi Pa' poderte sentir Quiero verte bailando así Y rico y cerquita de mí Donde ella le ponga a ripi Pa' poderte sentir Y nos vamos de aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Can we just stop with the blame We're turning love into hate I know we won't be the same We've got no reason to wait We've got no reason to wait